Mucho por despertar en el alumno el sentido de la competitividad, de hacer el alumno competitivo y yo estoy muy de acuerdo con eso, porque el alumno de ahora, el hijo de nosotros, el nieto, el que le salga ahorita al mundo, si no sabe competir, está en nada, se lo tragó la sociedad donde va a estar y lo discriminó y lo apartó. Entonces, ¿qué hacen en el cambio? Hacen muchas cosas buenas, pero yo le voy a decir una, despertar en el alumno la competitividad. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen, yo recuerdo, mi normal superior, en ese tiempo normal nacional de varones. En la normal nacional de varones nosotros teníamos, y aquí, ahí está el Cambridge, en esa escuela de hace 40 años, ahí está el Cambridge. Algunos dirán, claro, no han salido de los marcos tradicionales, pero resulta que todo lo que es bueno y demuestra que es bueno, tiene que seguirse imponiendo, con mejora, lógicamente. En el Cambridge tienen una disciplina de trabajo tremenda, tenaz. A ver, te cuento, mi nieto va en cuarto primaria, y mi nieto en este momento lleva 16 horas de literatura leídas. Cuando yo llego a algunos colegios, no de Pamplona, de algunos colegios, y le digo a los muchachos de 11 grado, nombrenme una obra de literatura completa que ustedes se hayan leído. Nadie alza la mano, nadie la ha leído. Y un chico de cuarto primaria ya está en ese plan. Entonces, ¿qué hay? Muchísimo trabajo, muchísima disciplina. Muy, muy claros los objetivos, para dónde vamos y de dónde venimos y qué queremos. Entonces, yo creo que esa es una de las muchas fortalezas del Cambridge. Y lo otro, lo que te hablaba, la competitividad. A ellos los están evaluando constantemente, de modo que para ellos la evaluación es como dormir, como comer, como caminar, es algo normal la evaluación. Y la evaluación en el buen sentido de la palabra, porque están evaluando y están inmediatamente corrigiendo y reforzando donde se encuentran los errores de la evaluación. Yo no quiero decir que en los demás colegios de Pamplona no se haga eso, sí se hace. Pero en el Cambridge es de una manera más sistemática. Te estoy dando mi opinión, mi opinión, la de Carlos Maña. Es de manera más sistemática. Eso está programado. Entonces, este muchacho no es que sea mejor estudiante que los demás. No es que los profesores de Cambridge sean mejores que los demás. Es que hay una disciplina de trabajo, sí. Y hay una competencia todos los días para sobresalir el uno sobre el otro. No es un caribalismo, no, no lo hay. Simplemente les dicen, muchachos, compitan. Y el que no sabe competir, no tiene campo, no en el colegio, sino en la sociedad. Esa para mí es una de las claves en el Cambridge. Profesor Maña, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es la meta del Enuel Parto, como va? Que ya es sobresaliente en el norte de Santa Ana. Ahora hablamos más adelante de los colegios en la ciudad de Cúcuta. Oye, ¿a qué está apuntando el Enuel Parto? Mire, nosotros tenemos un eslogan que es, nuestra meta es la excelencia. Y tenemos otro eslogan que dice que lo bueno para nosotros no es suficiente. Esos son los dos eslogan que tenemos. En Pamplona, ¿cuál es la meta del Enuel Parto? Nosotros de una u otra forma hemos influido inclusive en otras empresas que han salido a competirnos y que nos tienen como un patrón, que nos miran y eso a nosotros nos alegra. Y la competencia nos gusta porque nos exige cada vez hacer mejores. Cuando uno está solo en un medio, a veces cae en la mediocridad y no se da cuenta. Pero cuando uno está acompañado en un medio, se da cuenta que día a día tiene que mejorar. La meta de Pamplona, y ya la estamos consiguiendo, pero dejo muy en claro que sin la ayuda de los docentes de Pamplona, nada de lo que estoy diciendo sería válido. La meta de Pamplona es que realmente los atributos que se le dan a las ciudades desde el punto de vista educativo no sean solo esos atributos, sino sean realidades. Por ejemplo, a Pamplona la han llamado la Atenas del norte de Santander. A Pamplona la han llamado la Ciudad Estudiantil del norte de Santander. Todo eso es interesante y todo eso nace de algo, no viene así, espontáneo. Pero yo creo que para que seamos merecedores de todos esos títulos que nos han dado la ciudad cultural por excelencia y todo, nosotros debemos demostrarlo con hechos. O sea, debemos salirnos de los eslogans. Porque a nosotros nos decían la Atenas del norte de Santander. ¿Y qué teníamos para mostrar? Teníamos para mostrar cosas tan interesantes como las bandas de marcha, que son importantísimas dentro de la formación integral del estudiante y que son opciones muy lindas que se ofrecen. Pero Dios mío, la sociedad moderna ahorita que le exige a uno preparación. Y no solo que uno sea bueno, sino que uno sea muy bueno para tener cabida. Entonces, hablar de que ahorita en Pamplona ya hay siete colegios con nivel superior. Oiga, siete colegios sería el 70% porque tenemos 10 instituciones en Pamplona. Y si el 70% de las instituciones en Pamplona ya le muestran a Pamplona, a sus ciudadanos, a su comunidad, tanto la educativa, la del colegio, como la comunidad pamplonera, dicen, mire, nosotros estamos aquí. Tenemos nivel superior. Oiga, eso es lo que buscamos nosotros y allá queremos llegar. Pero es que nosotros buscamos que sea el 100%. Las demás instituciones que no están ahí, yo estoy seguro que van a estar ahí en poco tiempo. Pero, lógicamente, tiene que haber un programa muy serio, aparte del programa normal que hay que desarrollar, que manda el Ministerio de Educación Nacional. Hay que reforzarse en la preparación. Hay que exigirse más. Todos y cada uno de los que están en el proceso. Padres de familia, alumnos, docentes, administrativos. Eso debe ser una meta. Uno no puede de manera mediocre decir, a mí no me interesa eso. No, señores, es un indicativo externo que habla de cualquier institución. Es una evaluación externa. Porque nosotros tenemos la tendencia de que cuando nos evaluamos internamente, decimos que todo está bien. Así los resultados no se den. Pero, esta es una evaluación externa que hace el Ministerio de Educación Nacional a través del IFES, en donde le dice a cada institución, estos son sus resultados, y cada institución tiene que asumirlos, y asumirlos de una manera positiva para mejorar. Es un proceso de mejoramiento constante que nunca para. Entonces, yo ya veo que las metas se acercan. Nunca llegaremos a ellas. Y cada año, en el fondo de mi corazón, estoy descontento con algunas cosas. Pero eso me hace decir que tengo mucho por hacer todavía. Y que toda la comunidad docente de Pamplona, que ha hecho cosas muy buenas, la sigue haciendo, no debe conformarse. Ni decir, misión cumplida. No, nunca. La misión no está cumplida. Hay que cumplirla. ¿Cómo están las instituciones o los colegios de la ciudad de Cúcuta? Hablemos de algunos, son muchos los colegios. Pero, ¿cómo están los colegios de la ciudad de Cúcuta? De acuerdo al informe del IFES que sacaron a nivel nacional. Usted ya conoce el informe. A ver, los colegios de la ciudad de Cúcuta, sobre todo los colegios privados, básicamente los colegios privados, con excepciones, lógicamente, están muy bien. Cúcuta tiene un colegio que es insignia en las pruebas IFES. Se llama Colegio Calazán de Cúcuta. El Calazán de Cúcuta tuvo 18 años en el primer puesto a nivel departamental en las pruebas IFES. Hasta que el año pasado, este es un término un poco peyorativo, fue destronado por el Colegio Cambridge de Pamplona por primera vez. El Colegio Calazán pasó a ser el segundo colegio del departamento. Este año nosotros miramos aquí los resultados del calendario A y el Colegio Calazán está en el puesto 21 con un promedio de 64.8. Mientras que el Cambridge School de Pamplona está en el puesto primero en el departamento con 68.17. Bueno, yo quería resaltar esto, no para decir que Cúcuta es mejor que Pamplona o Pamplona mejor que Cúcuta, pero para resaltar algo que a mí me entusiasma, la competencia. No crea usted que los colegios en Cúcuta ahorita están contentos desde el año pasado que se les quitó el primer puesto. Y ya hay colegios como el Sagrado Corazón de Jesús Belemitas que entran a competirle a los colegios de Cúcuta en calidad académica. Son cosas pues que los llenan a uno de una alegría tremenda. En Cúcuta tenemos colegios que son tradicionales, el Carmen Teresiano, el Santo Ángel, los Almendros, el Colegio Mercedes Ábrego. Son los colegios de más, digamos nosotros, tradición académica, el Domingo Sabio y el Gimnasio del Bosque. Los demás colegios, Cúcuta tiene muchos colegios, el Norte de Santander tiene 332 colegios, de los cuales el 80% de los colegios están en Cúcuta y el 20% están en los demás municipios del Norte de Santander. Ocaña tiene 14 colegios, Pamplona tiene 10 colegios, son 24. La educación realmente está en Cúcuta. Y los colegios, la ambición mía, y yo hablaba con mi colega de Ocaña, es que, por ejemplo, el Caro y Cuervo de Ocaña, José Eusebio Caro, ya este año salió muy bien rankeado, pero tiene que acompañar al Cambridge, a Belimitas y a los colegios de Pamplona, ¿en qué? En una competencia muy bella, muy hermosa, de superación, en competir y acercarnos a la de Cúcuta, que tiene muy buen nivel. Pero, señor Romagna, de pronto los que nos siguen nos estarán haciendo una pregunta. Bueno, ganó el Cambridge School, pero ¿qué le entrega el IFES del Cambridge School? ¿Qué? ¿Esta posición que el Hermes Pardo, hay algún diploma, alguna felicitación? ¿Qué pasa en ese tipo de temas? A ver, en ese tipo de temas, digamos que, la misma organización de la educación en Colombia, tiene algunos tipos de, honores que se le rinden a las personas. A ver, te cuento una cosa, Julio, hay un programa que lo pasan todos los años, el 16 de diciembre, por el canal institucional, que se llama La Noche de los Mejores. y el año pasado, por primera vez, por primera vez, en la historia de Pamplona, se presentó María Paula, la mejor bachiller del país. Entre 647.000 bachilleres, se declaró la mejor bachiller, y fue invitada a La Noche de los Mejores. La Noche de los Mejores está el presidente de la República, y están grandes, digamos, ejecutivos de la parte educativa, el ministro de Educación Nacional, y una serie de personas, y premian a los mejores en el país, a los mejores en todo. Y la mejor educación fue una pamplonesa. Ese es, ese es, digamos, un honor, que entre 647.000, se puede decir que es un superhonor. ¿Qué otras cosas tiene el ministerio? Por ejemplo, esta niña, tiene una beca para cuando salga de la universidad, estudiar fuera del país, la especialización que queda, dos, tres, cuatro años, todo por cuenta del gobierno nacional. Aparte de eso, esta niña concursó, porque le tocó concursar por la parte, o sea, no fue suficiente, esa es la mejor del país, sino le tocó concursar, y concursó por la beca Ecopetrol, y ganó la beca Ecopetrol. Aparte de eso, los muchachos, no necesariamente que saquen el primer puesto, ni el sexto, ni el octavo, sino muchachos buenos, son becados por las grandes universidades del país. Por ejemplo, la Universidad de los Andes, que está catalogada como la mejor del país, una universidad privada en Bogotá, tiene una fundación, en donde ciertos millonarios, que no conozco sus nombres, ni sus profesiones, ni nada, aportan plata a esa fundación, y esa fundación beca a muchachos, de muy buen nivel académico. Tenemos pamploneses estudiando allá, en la Universidad de los Andes, pamploneses que han sido alumnos, de las grandes instituciones pamplonesas, y alumnos del Elmer Pardo. Yo cuando hablo del Elmer, a veces me explayo mucho, pero es un orgullo para mí, saber que nosotros estamos colocando, nuestra tri de arena ahí, en ese desarrollo. Entonces, ¿qué otros premios se les dan? Generalmente, son premios honoríficos. Por ejemplo, el año pasado, el municipio de Pamplona, por intermedio de su señor alcalde, y por intermedio del consejo municipal, dio una serie de, usted sabe mejor que mi persona eso, de pergaminos, y de honores, y me parece que en ese caso, nuestro alcalde, lo está haciendo muy bien, porque le está dando la importancia, que se merece el esfuerzo de esas instituciones. Ojalá eso fuera un poco más allá, pero yo sé que existen un poco de leyes, de normatividades, y que todo el mundo está amarrado, pero esperemos a ver hacia el futuro, que yo sé que la alcaldía del doctor Bustos, se ha esmerado, y se esmerará mucho más, por hacer sentir su presencia, en esas cosas buenas de Pamplona. Bueno, ya estamos llegando al final del programa Confrontación, no sé si el profesor Carlos Maña, quiere agregar algo más. Bueno, yo sí quiero agregar algo, lo mío sería, en primera instancia, una felicitación al cuerpo docente, y a las instituciones pamplonesas, para mí, el trabajo que están haciendo, es muy bueno, es excelente, porque, de 10 instituciones, tener 7 instituciones, ubicadas ya, en nivel superior, Dios mío, no necesita ser uno muy inteligente, para decir, vamos bien, el camino, que escogimos, es el correcto. A las demás instituciones, que no es tan mal, pero que a nivel de estas 7 instituciones, pues se nota la diferencia, es innegable, animarlas y decirles que, cuentan con nosotros, que nosotros podemos acercarnos a ellos, como lo hemos hecho, como todos los años, nos han abierto las puertas, y, de alguna manera, colaborarles, para que, tengamos, lo que es la ilusión, de cualquier buen pamplonés, que el nivel sea, excelente, en todas las instituciones. Bueno, de mi parte, quiero decirles, pues como dice el profesor Maña, para eso ustedes, como instituciones están, para que sean los mejores, para eso ustedes, perciben un salario, para eso ustedes tienen, unas garantías, para que sean los mejores, pero les voy a decir la verdad, a partir de este programa, se me salieron, tres colegios, de la ciudad de Pamplona, del corazón, yo, me pongo rojo, pero digo las cosas, o sea, porque uno los oye hablando, muy bonitos, pero el informe, que es el que tiene la verdad, no yo como periodista, es el informe, que me lo está calificando ustedes, y están en los últimos, tres lugares, señores rectores, repito, no sé si es que son algo, bagoncios, sus docentes, no sé qué está pasando, pero no le echen la culpa a los alumnos, no le echen la culpa, a los padres de familia, son ustedes, primero en cabeza, de ustedes como rectores, y en segundo, los docentes, llegamos al final, de confrontación, el espacio de libre expresión, como le decíamos, estamos para acá, el 5, Radio San José, en la ciudad de Cúcuta, y agenda al día, punto, en nombre, de la alcaldía municipal, de Pamplona, de su secretario de gobierno, que pienso, que lo van a dejar, de acuerdo a lo que ha venido manejando, en la misma alcaldía, de Pamplona, de la Universidad de Pamplona, y de todas aquellas instituciones, que trabajan para el bien de la ciudad, les hablo Julio César Peñona, con la cámara, de Juan Carlos López, el compromiso, de nuestra institución, es mejorar, cada día, en su función, transparencia, ejemplo, como educadores, del futuro, de nuestra nación, colombiana, ¿qué tal si todos, ¿qué tal si todos, trabajamos en esto, ¿qué tal esto? Universidad de Pamplona, una universidad, incluyente, comprometida, con el desarrollo integral, de la Universidad de Pamplona, ¿qué tal si todos, Gracias.